Manejó a todos precioso. Y claro, el billete lo necesitaba pa' parir. Ya, papá. Ya, papá. ¿Ya qué? No sabemos que haya pasado. Y yo, que no he hecho más que ver por ustedes. ¿Eh? Mira. No me pueden ver ni en pintura. A ti te quise dar educación. Te quise proteger de tus líos de faldas. ¿Qué sé yo? De eso mejor ni hablemos. Lo que no lo reconozcas, desgraciado, es cierto. Yo he dado mi vida por ustedes. Yo les he dado todo. ¿Eh? No puedo creer que haya tenido un hijo con otro hombre. No, no. Si yo tampoco lo puedo creer. Pero nomás, ¿sabes qué? No hay de otra. No hay de otra. Pero mira la muy descarga. Regresar a presentarla. Mira que tu madre no tiene vergüenza, ¿eh? Pero de esta no te salvas, Lucía. Te vas a morir. Perdóname. No me atreví a enfrentarlos, mamá. No pude. Perdóname. Liliana, ¿por qué no hablaste conmigo? Y así sabes que siempre he estado para ayudarte. Tenía miedo de que me corrieran, mamá. Me sentí tan mal por haberles fallado. Te juro que no tuve el valor de decirle, mamá. Tú sabes que mi papá me mataría si lo supiera. Tienes que enfrentar los errores. No puedes salir huyendo, y menos en tu propia hija. Si tan solo hubieras confiado un poquito más en mí. Me deliviano. Yo soy tu mamá. Dame tu mano. Yo no soy tu juez. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname. Por tanto tiempo yo... Perdóname. Perdóname.